Notoriamente estaba yo ojeando lo que hago una vez por año, el clarín. Clarín que yo básicamente el diario ese lo uso para envolver los huevos. Los huevos que después van a terminar siendo huevos podridos, porque son envueltos por las páginas de este monopólico diario, en papel prensa. Y en una de sus escritos, en una de sus publicidades, decía Chaparro Estudio Realizaciones Musicales. Decido llamar y me entero que en este lugar graban todos los monopólicos. Chaparro es un vil sirviente de Héctor Mañeto, el hombre que lleva la maldad en la sangre. Entonces, ¿cuál es mi deducción? Chaparro Estudio es el peor estudio, el estudio monopólico, el estudio del pulpo de Mañeto. Un estudio de grabación, el estudio del infierno. Gracias. 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 Gracias.